Ya hice un tutorial para crear rocas y meteoritos con Cinema 4D. Ahora os mostraré cómo se hace esto. ¡Gracias por ver! Hola a todos y bienvenidos a otro fantástico tutorial de After Effects. Mi nombre es Ildefonso Segura y antes de empezar quisiera hacer dos comentarios. En primer lugar deciros que el tutorial está inspirado en el tutorial en inglés del canal V.Dotna, cuyo link os dejo en la descripción del vídeo. Recomiendo que chequéis su canal y os suscribáis si os gusta. En segundo lugar os informo que tendréis que tener instalado el plugin TrackCode Particular para After Effects. No olvidéis visitar mi web ildefonsosegura.es. Comenzamos el tutorial importando desde la paleta de objetos las imágenes que hicimos con Cinema 4D. Botón derecho, importar, imágenes. Aquí tenemos todas nuestras rocas creadas con nuestro tutorial de Cinema 4D y numeradas como una secuencia. Voy aquí, selecciono todos y le digo que es una secuencia PNG. Ahí cliqueo, acepto y ahí tengo un archivo, pero que en definitiva no es solo un archivo, ahora veréis. Lo arrastro aquí a este iconito para crear una composición cuyas características se fijaron en función de las características del archivo. Voy aquí a ajustes y veréis que tengo una composición de 500x500 con 2 segundos 24. Voy aquí a aceptar y veis que conforme me desplazo en la línea de tiempo hay una secuencia de imágenes donde están las 70 y algo rocas que creé con Cinema 4D. A continuación voy a crear una nueva composición dándole a este iconito que le voy a llamar campo de rocas y la anchura va a ser unos 1920x1080, o sea calidad Full HD. El tiempo en lugar de 2 segundos vamos a ponerle 6 segundos. Aceptar y la tengo. Botón derecho, ahí, clic, añado un nuevo sólido y a este sólido le llamo partículas rocas. Voy a cambiarle el color a un color rojo para identificar esta capa dentro de la paleta de capas. Le doy aquí a aceptar y lo tengo. Voy a ir al menú, efectos y busco un grupo que se llama track code y dentro del track code está particular. Acordaros que tenéis que adquirir este plugin porque After Effects no lo incluye. Desplegamos en la sección emiter y vamos a ponerle unas partículas de 2500. Si nos movemos en línea de tiempo veréis cómo se emiten esas partículas, pero en cero veréis que no hay ninguna, pues no pasa nada. Vamos a decirle que en el segundo cero ya lleve 3 segundos emitiendo partículas. El tipo de emisor lo cambiamos a box y ya veis ahí que en el segundo cero ya hay partículas visibles. Cambiamos la dimensión del emisor. Aquí en el emiter size, en X le ponemos 2100, en Y le ponemos 360 y en Z 6400. Y nos quedaría nuestra imagen, como veis, ese fondo de partículas. Si queréis, aquí podéis tocarle la velocidad. Le ponemos cero y conseguimos que las partículas no se muevan, pero fijaros, se generan partículas. Y eso no lo creemos. ¿Cómo lo solucionamos? Fijamos fotograma clave en partículas 2500, U para ver aquí el fotograma clave, y lo movemos hacia la izquierda, antes del segundo cero. Y ahora en el segundo cero le ponemos cero partículas, con lo cual conseguimos que a partir del segundo cero ya no se genere. Pero fijaros, aquí desaparecen. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar la vida de la partícula. Cerramos el grupo del emisor, abrimos el de la partícula y le decimos que la vida sea de 10 segundos. Ahora es cuando cambiaremos nuestro tipo de partículas, intentando traernos nuestra roca. Esta lista desplegable, tenemos aquí textured polygon. Vamos a decirle que sea así, pero tenemos que traernos a nuestra composición, justamente la composición de la roca. La traemos aquí abajo del todo, no es necesario que se vea. Ahora, quitamos el ojito y ahora en la capa de partículas, aquí le decimos que la textura sea justamente nuestra composición de rocas. Una vez seleccionada, veréis que tenéis un mensaje de alarma y nada, le dais a aceptar porque efectivamente pasarán nuestros meteoritos cerca de la cámara. Si hacéis un play, veréis que cada partícula está reproduciendo 75 piedras y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque cada partícula debe ser una única piedra. ¿Cómo conseguimos esto? Nada, cambiando una de las configuraciones en el particular. Aquí, el time sampling, ponéis random still frame. Y ahora aquí, en lo que sería la generación, la semilla, ponéis 100. Si ahora hacéis el play, veréis que cada partícula es una roca y no se mueve ninguna. No se reproduce nada más que una. Nos vamos al segundo cero y nos vamos aquí a la variable de rotación y le decimos que se ponga en modo on. Vamos a trabajar la rotación de zeta, con lo cual, en el segundo cero, clic en fotograma clave, rotación cero, y nos vamos a ir al último segundo, que es el segundo 6, y vamos a cambiarle la rotación a 25, de tal forma que la roca va rotando 25 grados del segundo cero al segundo 6. Vamos al segundo cero, le damos un play, y debería rotar, no rota... Bueno, vamos a hacer algo antes de buscar la rotación para que lo veáis mejor. Vamos a irnos al tamaño y vamos a ponerle 30. Y lo que sería la aleatoriedad del tamaño, vamos a ponerle 97. Y ahora vamos a añadir una cámara para darle movimiento a la escena. A mi cámara le voy a dar un ajuste preestablecido de 35 milímetros. Le doy aquí a aceptar. A continuación, saco la variable punto de interés con la letra A. Estoy en el segundo cero. Me voy a la vista de la cámara superior para explicaros lo que voy a hacer. Aquí donde está el punto de interés voy a fijar fotograma clave. Esa es la posición. Me voy a ir al segundo 6 y el punto de interés lo voy a alejar de la cámara. Le voy a decir que se vaya ahí arriba. ¿Veis cómo se mueve? Ahí. Le voy a decir que esté en 1900. Y automáticamente se me fija fotograma clave. Me vuelvo ahora al fotograma cero porque voy a trabajar la posición. Pero para no dejar de visualizar el punto de anclaje, hago mayúsculas P y ahora veo las dos variables, anclaje y posición. En este punto voy a fijar fotograma clave. Ahí. Pero le voy a dar al valor de Z el valor de menos 1600. Me desplazo al segundo 6 al final de la animación y voy a decirle que ahora la posición en Z sea de 400 en positivo. Con lo cual mi cámara ha recorrido toda esa distancia. ¿Veis ahora el recorrido? Este sería el segundo cero hasta el segundo 6. Desplazamiento de la posición y del punto de interés. Para que lo veáis mucho mejor, lo que voy a hacer es cambiar a la vista de cámara activa. Vamos a ajustar a la pantalla. Y fijaros, si nos desplazamos en la línea de tiempo, vemos ya el recorrido de la cámara a través de la nube de los meteoritos. Eso es lo que pretendíamos. Pero incluso vamos a darle cierta rotación al movimiento para dejarlo mucho más atractivo. mayúsculas R para ver las variables de rotación y aquí en el segundo cero fijaremos los valores de X en 4, Y en menos 4 y Z en menos 13. Ahí fijaremos fotograma clave a los tres relojitos y nos desplazamos al segundo 6. Ahí tenemos esa inclinación y vamos a buscar la inclinación opuesta. Al valor de X le diremos que sea 1, al de Y sea 0 y el de Z sea más 17. Ahora es cuando podemos definir en la capa de partículas algunas variables que habíamos omitido. Vamos ahora al emiter y aquí le ponemos que el random seed sea 100.250. Y también en partículas, acordaros que le dimos cierta rotación pero no nos funcionaba. Eso era porque no le dijimos que tenía que tener cierta velocidad. Con lo cual aquí le ponemos 0,1 y ya estamos en disposición de ver un previo de la animación tanto de la rotación de la roca como del recorrido que hace la cámara con su punto de interés. Esto es lo que tenemos y la verdad es que nos queda bastante bien. A mí me encanta este recorrido a través de los meteoritos. En este punto he de comentaros que podéis utilizar las rocas que creamos con Cinema 4D o podéis utilizar las partículas que creáis conveniente. Por ejemplo, yo voy a poner unas partículas bastante singulares. Tenemos en primer lugar una de cuenca y tenemos en segundo lugar una de Barcelona. Vamos a ver cómo quedaría nuestra animación una vez sustituidas nuestras rocas. Desde que rendericé esta escena no he podido dormir igual que otros días. La verdad es que da un poquito de miedo más incluso que la de meteoritos. Un abrazo, Carlos y Pedro. Volviendo al tutorial, vamos a añadir desde la paleta de capas una nueva capa de ajuste. Vamos a añadir curvas. Para ello nos vamos a efectos, corrección de color y vamos a añadir el plugin o efecto curvas. Vamos a darle un color, un contraste y esto es a vuestro gusto. Yo, por ejemplo, busco la S del RGB, trabajo el canal rojo y trabajo el canal verde dándole esta tonalidad de color que es la que yo prefiero pero podéis utilizar la que vosotros queráis. A continuación añadiremos niebla a la composición pero para ello tenemos que irnos a la paleta de objetos situarnos en la composición roca con control D la duplicamos intro y le cambiamos el nombre a niebla partícula o partícula de niebla. Igualmente tenemos que hacer con el campo de rocas control D para duplicar y le cambiamos al duplicado el nombre y le decimos que se llama niebla. Abrimos la composición niebla, doble clic se abre ahí abajo y eliminamos la capa de ajuste de la curva sub y la roca esta de aquí abajo, sub. Esta última será sustituida por la composición de partícula de niebla la traemos a la composición quitamos el ojito hacemos doble clic en ella para editarla quitamos la secuencia de rocas porque vamos a conseguir otra secuencia añadimos un nuevo sólido y le decimos que el sólido sea por ejemplo negro de color negro aceptar añadiremos un efecto desde los predefinidos que tenemos aquí vamos a buscar ruido fractal una vez lo tenemos lo arrastramos al sólido y se aplica el tipo de fractal será básica el tipo de ruido será lineal suave en lo que sería transformar vamos a cambiarle la escala siendo uniforme en lugar de 100% vamos a bajarla en torno a 20 o 25 o 26 vamos a ponerle 26 y aquí en complejidad le diremos 6 alt clic en el relojito de evolución y escribiremos una expresión la expresión es wiggle paréntesis 25,000 cierra paréntesis hacéis un pause y la copiáis a continuación delimitaré la superficie del efecto creando una máscara sobre el sólido me sitúo en el sólido selecciono la herramienta de forma circular esta de aquí doble clic y ya la tengo la máscara ahí voy a ampliar aquí las variables para verlas y le digo que lo que sería el calado puede estar en torno a 110 y lo que sería la expansión menos 77 para crear eso que veis en la pantalla junto a este efecto añadiré otro que se llama bordes rugosos si no sé dónde está en qué grupo me voy aquí en la paleta de predeterminados escribo su nombre y ya lo tengo cierro este de aquí cojo este efecto y lo llevo al sólido y ahora le digo que el tipo de borde sea cortado voy al borde 8 lo voy a dejar intensidad del borde voy a ponerle 0 lo que sería la escala la voy a dejar ahora en 700 o casi 800 vamos a ponerle 788 y en lo que sería la complejidad 2 evolución al clic en el relojito para poner la misma expresión que pusimos antes wiggle paréntesis 25,000 cierra paréntesis hacemos un previo de lo que sería esta evolución de la partícula una vez definida esta partícula conforme estáis viendo cerraríamos la composición y nos iríamos a nuestra composición de niebla para acabar la definición aquí en el sólido de partículas deberíamos definir la textura nos vamos a la partícula y en la textura tenemos que definirle que será nuestra partícula de niebla la que sean nuestras partículas le doy aquí a aceptar y ya tengo ahí nuestra composición pero veis que es pequeña con lo cual tengo que irme al tamaño y decirle que la partícula sea 250 para que ocupe la mayoría de la pantalla vamos a bajarle la opacidad en torno a 4 pequeñita pero fijaros como queda va a quedar bastante bien esta niebla y si vemos la dinámica era la misma dinámica que los meteoritos el siguiente paso será crear una nueva composición vamos a composición nueva composición y vamos a llamarla a esta composición no sé meteoritos exterior o situación exterior porque va a ser la dinámica de meteoritos fuera de la nave full hd 6 segundos le damos aquí ok vamos a incorporar a esta composición la composición que teníamos aquí esta de campo de meteoritos o campo de rocas y también incorporaremos la de la niebla esta de aquí y veremos que incorporándola arriba del todo vemos que no tenemos profundidad la niebla parece que está en un plano vamos a aplicar alguna técnica para conseguir cierta profundidad en primer lugar con control d duplicamos la composición roca que tenemos en la paleta de objetos intro en ella y le vamos a llamar roca blanca haremos doble clic en la composición duplicada y vamos a añadir botón derecho nueva nueva capa de ajuste a la que incorporaremos ciertos efectos vamos aquí a buscar en los predefinidos uno que se llama teñir lo ponemos en la capa de ajuste y aquí en el color negro clic y lo volvemos blanco ya tenemos la roca blanca pero botón derecho vamos a añadir un efecto de generar ahí gradación de degradado vamos a decir que el primer punto este de aquí este en el centro clic y el color en lugar de negro va a ser blanco clic en el rectángulo negro y lo volvemos blanco el segundo punto ahí arriba y el color blanco va a ser negro con lo cual tenemos un degradado de negro a blanco y le decimos que sea radial en lugar de delinear y ya tenemos justamente más oscura lo que es la periferia de la roca que el centro de nuevo aquí duplicamos campo de rocas control D y a este duplicado intro le llamamos alfa exterior porque va a servirnos de composición alfa sobre otra otra composición ya lo tenemos más o menos alfa exterior por ejemplo hacemos doble clic para abrirla y una vez abierta vamos a sustituir la composición esta que está aquí roca ¿por cuál? por esta que hicimos antes la roca blanca mantenemos alt presionado ponemos encima de roca y automáticamente se sustituye el siguiente paso será añadir una luz para ello lo que tenemos que hacer es clic derecho en la paleta de capas nueva nueva luz esta luz va a ser luz 1 tipo punto intensidad 100% oscuridad de la sombra 100% difusión 0 una vez lo tengamos le daremos a aceptar y tenemos ahí nuestra luz cogemos la espiral que está aquí y la vinculamos la arrastramos a lo que sería la cámara de tal forma que luz y cámara llevarán el mismo recorrido irán unidas vamos a irnos a la vista superior y configurar mejor este movimiento de la cámara con la luz para verlo mejor nos vamos a situar en la cámara simplemente pinchando en la capa de la cámara veremos que si movemos el cursor hacia la derecha cámara y luz se mueven de forma sincronizada pero no están en el mismo punto vamos a ver qué podemos hacer nos situamos en la luz letra P para ver la posición y ponemos 0 0 y 0 en la posición ahora sí que están la luz y la cámara en la misma posición y están totalmente sincronizados en el movimiento nos vamos a ir a la vista de la cámara activa para irnos al sólido de las partículas y decirle que esas partículas admitan la luz estamos ahí en el sólido y nos vamos aquí al shading lo que sería la sombra y decimos on ahora la luz sí que está afectando a las partículas en función de donde estén vamos a decirle que la nominal distance sea 450 el diffuse va a ser 250 y tendríamos eso de tal forma que conforme más cerca estés de la luz más iluminadas están las partículas igual que la cámara lo que es la luz va atravesando las partículas y se van viendo de lejos partículas pero en poco iluminadas la que está más cerca de la cámara están más iluminadas esto nos ayuda a crear ese mate de seguimiento que nos ayudará a crear el efecto de profundidad en la capa exterior nave esta de aquí una vez abierta cogemos nuestra composición alfa la llevamos arriba del todo con F4 vemos las posibilidades de mate de seguimiento y a la capa a la composición niebla le aplicamos un mate de seguimiento de luminancia invertida y ya tenemos ahí nuestro efecto de profundidad ¿veis? según el mate definido cuanto más blanca es la partícula menos se verá la niebla eso es lo que significa el mate de luminancia invertida ahora conforme la luz va iluminando las partículas y las va haciendo blancas la niebla va desapareciendo de una forma gradual porque ese mate de luminancia incorpora también escala de grises esta es la animación que tenemos la luz viaja con la cámara a través de los meteoritos y el mate de luminancia hace que esa niebla esté integrada activamos ese enfoque de movimiento aquí y aquí en las capas y dándole aquí lo activamos en la composición es momento de prepararnos para poder componer nuestro render final nuestra composición final abrimos una nueva composición que vamos a llamar final tuto comp por ejemplo tutorial final como queráis las mismas características que venimos dando hasta el momento vamos a añadir botón derecho nuevo nuevo sólido y aquí vamos a decirle que el sólido sea por ejemplo blanco y vamos a llamar estrella porque vamos a hacer un efecto de estrella un efecto predefinido que viene con after effects que se llama cc star lo buscamos es este de aquí lo llevamos al sólido y cambiamos sus valores el scatter lo vamos a poner en 250 no 210 speed en 0 phase 0 grid spacing 1 y la size la del tamaño en 50 y esto es lo que nos queda tenemos aquí otro elemento que es earth la tierra que llevamos a la composición ahí la veis que sale pequeñito pero simplemente ese para ver el tamaño le ponemos no sé 540 o 500 y algo para ver nuestro mapa mundial y posicionamos abajo a la izquierda letra r para el ángulo le damos aquí para que sea un objeto 3d y le decimos que en z gire 29 grados tomarlo con calma y posicionar donde queráis una vez lo tengamos cerramos y nos vamos a ordenar un poquito estos sólidos estas capas vamos a darle carácter 3d a lo que eran las estrellas y ese sólido tiene que ir abajo del todo ahora vamos a traernos parte del trabajo realizado lo que tenemos aquí en el exterior nuestra composición de exterior a la nave la llevamos a nuestra composición arriba del todo tenemos nuestros meteoritos vamos botón derecho a añadir una nueva capa de ajuste a esa capa de ajuste le vamos a añadir unos efectos que yo ya tengo trabajados en unos presets que he realizado yo voy a buscarlo en mis ajustes predeterminados tendré una carpeta de ajustes personalizados y aquí tengo una carpeta que se llama Ildefonso Presets estos los compartiré con vosotros una vez abiertos abro este de aquí que sería ajustes meteoritos 1 y apreciaréis que tienen efectos en lo que es el color y el contraste en la composición veis que es demasiado quizá intenso letra T y bajo la opacidad para que el efecto sea menos intenso al 70% por ejemplo este es el antes y el después veis que he trabajado los colores luces y sombras a continuación botón derecho nuevo nuevo sólido donde incorporaremos un flare vamos a decirle que el color del sólido sea rojo para identificarlo y le llamaremos flare sobre este sólido aplicaremos un plugin vamos a botón derecho efectos video copilot optical flare os recomiendo que visitéis videocopilot.net para adquirirlo tenemos opciones para visualizar los presets que ya vienen definidos vamos a buscar uno sin personalizarlo ni nada este de aquí que nos interesa es bastante intenso y vamos a definir ciertas variables le vamos a posicionar el flare dándole a este iconito de aquí y en la esquina superior derecha fuera del canvas tenemos la iluminación vamos a decirle que el color en lugar de amarillo sea azul damos clic al rectangulito le damos un código de azul y a continuación vamos a darle un movimiento a lo que sería el brillo alt clic en el relojito del brillo y escribimos una expresión aquí wiggle paréntesis 5,10 cierra paréntesis esto nos dará una variación del brillo conforme nos desplacemos en la línea de tiempo buscamos los modos de fusión de la capa y lo ponemos en pantalla para que se visualice la escena de los meteoritos este es el antes y el después vamos a hacer un render previo para ver dónde estamos fijaros qué animación más bonita nos queda pero también fijaros que la tierra está muy estática con lo cual voy a crear una dinámica de la cámara que nos ayude a que esa tierra parezca mucho más animada voy a añadir una cámara y voy a tomarme mi tiempo para animarla selecciono un preestablecido de 35 milímetros y vamos a intentar fijar fotogramas clave en el segundo cero he fijado fotogramas claves en el punto de interés posición y rotación estos valores que podéis hacer un pause y copiarlos me voy al segundo 6 y he cambiado los valores de estas variables para crear una animación de este tipo fijaros vamos a darle al play y ahora tenemos nuestra animación original de los meteoritos pero fijaros en la tierra también ese acercamiento o movimiento está integrado en nuestra animación principal la verdad es que ahora sí que queda esa sensación de profundidad que buscábamos el siguiente paso es crear una nueva composición que vamos a llamar desenfoque que nos va a ayudar a hacer un efecto de desenfoque dimensiones Full HD y duración 8 segundos 2 segundos más que lo habitual vamos a decirle ok botón derecho nuevo nuevo sólido y añadiremos un sólido de color blanco aquí cambiamos el color le damos a aceptar y con la herramienta pluma seleccionada vamos a crear dos máscaras aquí hacemos una de forma aleatoria en este lado y otra en este tenemos ahora dos máscaras desplegamos aquí para verlas y fijamos fotograma clave en el trazado de la máscara en el segundo 0 modificamos los valores del calado y de la expansión de la máscara para crear una transición entre lo que sería el blanco y el negro nos situamos en el segundo 3 y cambiamos la trayectoria de la máscara fijando automáticamente otro fotograma clave y al final tenemos esta dinámica en 6 segundos ese es el movimiento hasta el segundo 3 y luego del segundo 3 al segundo 6 hay otro movimiento de esas máscaras vamos a cerrar aquí y vamos a nuestra composición final botón derecho capa de ajuste nueva a la que llamaremos desenfoque de lente aquí aplicaremos o usaremos la composición que acabamos de crear movemos la capa de ajuste debajo de la cámara clic derecho sobre la capa de ajuste vamos a añadir un efecto de desenfoque dentro del grupo de desenfoque encontraremos desenfoque de lente está aquí vamos a darle un valor de 25 de momento veremos que se desenfoca todo ahí lo veis pero tenemos que definirle en base a qué y aquí tenemos una serie de capas no está la composición que hemos creado para desenfocar no pasa nada no la traemos a nuestra composición la tenemos por aquí esta de aquí desenfoque la traemos abajo del todo no es necesario que se vea con lo cual quitamos el ojito nos vamos a la capa de ajuste que creamos y aquí sí que le decimos que el desenfoque sea en base a ese mate que hemos hecho si observáis los desenfoques están situados arriba a la derecha y abajo a la izquierda que se corresponde justamente con la dinámica de las zonas blancas de la composición de ese enfoque que trabajamos previamente a continuación voy a añadir una nueva capa de ajuste para corregir color de tal forma que tengo aquí la capa de ajuste intro y le llamo ajuste de color esta será la segunda vez que ajuste el color voy a dejarlo así y como siempre tengo unos presets preparados que podéis conseguir por ejemplo a través de bridge o a través de ajustes preestablecidos yo ya los tengo dentro de mis ajustes dentro de mi carpeta y el defonso presets y tengo aquí ajustes meteoritos 2 ya aplicamos el 1 antes le hago doble clic y lo tendría aplicado simplemente igual que antes se trata de unos ajustes de color que podéis ver el resumen aquí yo os lo facilitaré y podéis utilizar vuestros propios ajustes este es el antes y el después siempre basados en tonalidades azules si no os gusta la intensidad bajarla a la transparencia al 45% por ejemplo y tendréis un ajuste un poquito más claro voy a posicionar y ordenar las capas de ajuste para que sea el trabajo mucho más ordenado de hecho incluso tengo que renombrar el primer ajuste como 1 y el segundo ajuste como 2 una vez lo tengo quizá el 2 encima del flare quedaría mejor es momento de traernos a nuestro halcón milenario lo tenemos por aquí en nuestro footage lo llevamos debajo de la cámara vemos que se nos queda pequeño pues letra S para aumentar la dimensión no sé esto es un poquito al gusto yo a esta dimensión lo voy a hacer voy a darle carácter 3D para que la cámara pueda incidir en la animación y letra P para la posición voy a cambiar la posición de Z para acercar o alejar de la cámara una vez lo tengamos simplemente habría que fijar fotograma clave en el segundo 0 yo creo que por aquí podría estar fijamos fotograma clave y vemos como va en la dinámica ahí más o menos llegamos al segundo 3 o casi 3 y ahí tenemos que bajar un poquito nuestro halcón milenario pues nada en el eje Y vamos bajándolo se fija un fotograma clave automáticamente y esta es nuestra dinámica ahí se supone que traspasamos por esa zona traspasamos el cristal vamos a integrar un poquito más el halcón botón derecho efecto corrección de color y vamos a tono y saturación vamos a darle un ángulo aquí de 132 y bajar la saturación en torno a 30 33 valor negativo también me gustaría darle cierto contraste a lo que sería la nave para ello a través de los niveles voy a hacerlo botón derecho y añadimos una nueva corrección de color y en esta ocasión de niveles están por aquí niveles ahí le damos a las sombras hacia la derecha esta palomita a los medios tonos hacia la izquierda y las iluminaciones hacia la izquierda vamos jugando con estos moduladores para conseguir el mejor contraste el que más te guste vais jugando con los valores y encontráis el que más os satisfaga vamos ahora a incorporar una textura de cristal un cristal que tenemos por aquí que emulará lo que sería el cristal protector de la cabina del halcón milenario damos carácter 3D letra S para ver la dimensión esta textura es muy grande pues la bajamos en torno a 70 o 75% y letra T para transparencia al 20% que se vean los meteoritos fuera pero también se vea la textura de cristal ahora vinculamos con esta espiral el cristal y la cabina porque siempre tienen que ir juntos en la misma dinámica ahora vemos la vista superior y vemos donde está posicionado el cristal está ahí traemos el eje Z hacia donde está la cabina dándole quizá en Z un poquito más lejano a la cámara vamos a darle por ejemplo un valor de 3 al eje Z vamos a ponerlo aquí 3 de tal forma que el cristal no está exactamente donde está la cabina está un poquito más alejado de la cámara vamos a ver que tenemos hacemos un play e identificaremos el segundo en el cual pasamos de dentro de la cabina a fuera de la cabina donde traspasamos el cristal parece que es en el segundo 314 aproximadamente yo creo que es ahí hay que tenerlo en cuenta duplicamos nuestra textura de cristal control D letra T para transparencia teníamos un 20% cambiamos al 35% F4 para conmutar y buscar modos de fusión y cambiamos a sobreexposición lineal y vemos que desde dentro de la cabina se ve con esa claridad el exterior es un efecto que me gusta vamos a hacer algo para cuando irrumpimos en el exterior desde dentro vamos a crear un efecto de desplazamiento creamos una nueva composición que llamaremos mapa de desplazamiento Full HD de 8 segundos vamos a darle aquí a aceptar botón derecho añadiremos un nuevo sólido de color negro vamos a cambiarle el color aceptar aceptar botón derecho de nuevo nuevo sólido en esta ocasión será un sólido blanco es importante le damos aquí a aceptar y añadiremos con la herramienta forma rectangular una máscara al sólido blanco ahí en este lado desplegamos para ver el calado y la expansión en el calado le pondremos un valor en torno a 183 y la expansión menos 70 teniendo eso que veis en la pantalla nos desplazamos al segundo 304 o 05 y ahí fijaremos fotograma clave en la trayectoria de esta máscara vamos a adelantarnos un poquito a donde al 3 14 que es donde justamente irrumpe en el exterior nuestra cámara traemos nuestra máscara justamente al centro de la composición ahí la ensanchamos nuestra máscara por los lados vamos a hacerla aquí más ancha ahí con lo cual veremos un poquito más de blanco y nos desplazamos en el tiempo a 320 y algo nuestra máscara de nuevo se mueve hacia la derecha y estrechamos para intentar crear lo mismo que creamos a la izquierda más o menos este sería el movimiento de nuestra máscara y ahora vamos a jugar con las transparencias estamos en el segundo 307 letra U para ver qué variable de este sólido tiene fotograma clave y mantenemos mayúscula presionada con la letra T para ver también la variable transparencia fijamos fotograma clave en el segundo 307 lo movemos un poquito a la derecha y donde estábamos en el 307 transparencia 0 nos movemos al segundo 3 no sé 19 o 20 y mantenemos fotograma clave transparencia 100% y un poquito más adelante transparencia 0% y esta sería la dinámica hacéis un render previo y veis un poquito la velocidad que tiene este mate que utilizaremos para el desplazamiento en nuestra animación principal simulando la injerencia de la cámara desde dentro de la cabina afuera podéis jugar con los fotogramas clave para crear o cambiar la velocidad hemos vuelto a nuestra composición principal nos vamos a la subcomposición exterior nave buscamos un efecto que se llama mapa de desplazamiento y una vez encontrado lo aplicamos a esta subcomposición ahí lo tenemos tendremos que incorporar a nuestra composición final el mapa de desplazamiento que hemos trabajado hace poco aquí abajo le quitamos el ojito porque no hace falta verlo pero nos situamos en el exterior ahí en esta composición y ahora aquí hay que decirle que el mapa de desplazamiento es justamente esta subcomposición que hemos creado y si nos vamos al segundo 3.19 o 3.14 veremos cómo se produce justamente ahí ese movimiento ese desplazamiento de la composición que emula que la cámara ha penetrado el cristal para que se note más simplemente le decimos que el desplazamiento horizontal sea 30 y el vertical 0 y ahora perfectamente se puede identificar que en el segundo 3.14 hay una distorsión del cristal que emula justamente esa penetración por parte de la cámara si nos vamos un poquito atrás por ejemplo ahí y delimitamos la zona de renderizado hacemos un play vamos viendo cómo se mueve y cuando llegue al segundo 3.14 ahí se produce ese movimiento la verdad es que nos ha quedado bastante bien vamos a incorporar el último elemento que son las bandas de widescreen en nuestra composición final nos vamos al menú capa nuevo nuevo sólido este sólido lo vamos a llamar negro o bandas y lo vamos a cambiar el color el color va a ser negro le damos aquí color negro acepto y ya tengo en mi composición ese sólido con control de lo duplico y ahora voy a hacerlo un poquito más estrecho por arriba y por abajo ahí no se ve nada cambio el mate de seguimiento a alfa invertido aquí tendría mis bandas pero puedo cambiar la dimensión del sólido de arriba para hacer estas bandas más grandes o más pequeñas esto es lo que tenemos el tutorial ha sido un poquito extenso más de lo habitual pero creo que el tiempo empleado queda justificado por el resultado tan alucinante de esta animación espero haber mostrado alguna técnica que no conocíais y al menos que este trabajo os sirva de inspiración para vuestras creaciones dejadme vuestro like vuestro comentario compartid el vídeo porque así me ayudáis no olvidéis visitar mi página web ildefonsosegura.es hasta luego no olvidéis no olvidéis no olvidéis